¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esto tiene que ver con Fernando Alonso porque Fernando Alonso valora de manera positiva una etapa enriquecedora y bueno, como sabemos el piloto asturiano comparó la etapa número 11 con las 24 horas de Le Mans y bueno, vamos a hablar un poco de aquello un día más que Fernando Alonso y Marcoma descuentan del calendario el Dakar y ya solo queda la etapa final para el gran objetivo del dúo en este Dakar bueno, el cual es ver la meta y terminar la carrera pero hoy ha sido necesario remar duro después de los problemas de ayer que los colocaron en una posición de salida muy retrasada como sabemos, Fernando Alonso tuvo que ir adaptándose a medida que iban sobrepasando a los corredores más lentos que el piloto de la escudería Toyota que comparó la experiencia vivida este día con la operación de doblaje con la que tantas veces tuvo que lidiar en el Mundial de Resistencia y también en las 24 horas de Le Mans pero al final lograron hacerlo en condiciones para ser octavos al final de este día por lo que partirá mañana la jornada final de rally en una buena posición para celebrar un buen resultado si todo sale bien bueno, así que le deseo al asturiano muy buena suerte para la etapa de mañana recordemos que ya queda una sola etapa para que se termine este Rally Dakar 2020 ya no queda casi nada para que se termine esta primera edición en Arabia Saudí y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao